Llegamos a la discoteca, mujer encendida, la pista partida. Llegamos a la discoteca, cámara encendida, sobra la bebida. Llegamos a la discoteca, mujer encendida, la pista partida. Llegamos a la discoteca, cámara encendida, sobra la bebida. La disco ya revienta, ella te mata con la lenta violenta, pero no son lo que aparenta. Estamos trabajando en un proyecto que se llama Descomunal, donde estamos dos exponentes de la música, reggaetón, el Maho y el Michael Lamello, en colaboración también de R.Y. Estamos haciendo ese disco para que los jóvenes, los mayores, los niños, puedan bailar y puedan disfrutar de la música cubana. Llegamos a la discoteca, cámara encendida, sobra la bebida. Entrando a la disco, en la barra pillo un par de gata, que me dicen que se ponen sadá. Esta colaboración me he sentido muy bien porque he tenido el placer de compartir con dos exponentes de género de reggaetón. Hemos hecho otros proyectos y me siento muy contento, me siento feliz porque los quiero como si fueran mis hermanos y espero que lo disfruten. El Maho es un artista que lleva tiempo de experiencia en este mundo de lo que es la música. Y vi que tenía ese gran talento, hemos coincidido en varias ocasiones en escenario, hemos compartido tres pistas juntos y decidimos hacer este proyecto que tiene muy buena, como decir, mecánica. Está lleno de cosas románticas, de merengue, de reggaetón y espero que sea del agrado de todos los jóvenes, de las personas mayores, de los niños y ya. Estamos aquí en la preparación del tema de la disco, del disco comunal, para este verano 2013, bien caliente. Es algo totalmente nuevo, estoy trabajando con dos artistas, Michael La Melodía y el Maho. Y espero que para toda la gente de Facebook, toda la gente que nos siguen, que nos apoyan, para todos nuestros fanáticos, que sigan la música, que sepan que esto es un disco que trae muchas cositas nuevas, bonitas. Buen verano, buena música, descomunal, 2013, el Maho y la Melodía. Gracias. 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 Gracias.